si uno uno todo finca todo terreno unis 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 Anne Sí sa ganar el cuatro ya GINO ¡Adiós! 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 Uling inyo mga amigo dito sa Puerto Bata Equatorial Guinea Ligia! So anong pa mga amigo Leah! Leah Ben Kumusta ka kayo mga amigo Ngayong araw po ay meron tayong ipapakita ulit sa kanila So na bitin po sila sa isa sa pinakita po natin sa kanila ngayon So anong po si Ligia Buenas tardes. Buenas tardes Bien Araw maandong sa Mirar ¿Cómo va plantar arroz? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien que bien. Muy bien que bien. Mira, chavo. Como debutante. Ay, chavo, me chavo. So, hoy araw, Pakikita po natin sa kanila kung paano itinatanim ang rice. Makakakita sila ng kalabaw. For the first time. For the first time. So, susunod, makikita na nila personal yan, yung kalabaw. ¿Qué? 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 ¿Cómo cabra? ¿No? ¿Esto cabra? No, mira, ¿qué? ¿Animales esto? ¿Arimar atrás? ¿Esto? ¿Aros? Plantar arroz. ¿Tu mamá plantar arroz? Sí, plantar sin zapatos. Sí, plantar sin zapatos. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Ja, 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 ja. Mira, mira a tu mamá. Cuando plantaron. Mira cómo este hombre pasa. Llega. Llega, llorga, llega. Enigo. Llega, llega. Mama, teme. Chuko, que prendar en regla. Barro. Mama, teme. Ja, 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 ja. ¿como es masco? barro barro si masco hasta ahora esta grande esta grande esta esta bien aline la menina lo pinchan uno 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 si uno 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 mucho tiempo uno 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 mira uno uno cuando crece el agua termina uno 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 todo todo pinca todo terreno uno 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 si si agua con barro si barro barro palang tawag no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Cómo puedes decir este video? Este video me gusta porque aquí no hay arroz me gusta porque aquí sufrí ahí para plantar agua por eso ya no volver a gastar agua no gastará aplaudir para misma aplaudir para misma Ligia, ¿qué puedes decir en este video? Para plantar agua es muy difícil porque cuando salgas atrás tu pintura adiós Aplaudir para Ligia ¿Adiós? 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 Porque aquí no hay ¿Adiós? 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 ¿Arick? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí cuora? Marko ¿Aquí la Puedan a upplame No, 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 no.